Muy buena gente y bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo episodio del Parming y estamos con Mercenario. Buenas. Ahí lo vemos. Tenemos aquí del árbol este, cortemos de aquí. Va a hacer un entrador. Vamos a cargarlo a la furgoneta, a la Mercedes. Así que vamos para allá. Epa. Madre mía. Cuidado compañero, como era araña. ¿Qué pasa? Que no sube ahora. Ahí estamos. Yo eso lo dejaría para el final. ¿Lo grande es para el final? Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, vamos echando todo. Sí, bien. Ahí vemos cómo vamos llenándola. Mira, la se ha aparecido. La se ha aparecido, ¿no? Sí. Mierda. Este no me ha gustado cómo quedó. La pobre Mercedes, lo que tiene que aguantar. Sí. Y espérate lo que le queda. Ya ves. Bueno, ya pronto vendrá el sprint. Ahí, ahí, ahí. Hay otro modo que es otro sprint. Sí. Que es del mismo creador de este modo. Creo que tenemos dos sprinters en mods. Sí, tenemos una pica y otra. Vamos a ver aquí. Sí, cierra ahí. Y ya tiramos desde aquí atrás. Hostia, que le he metido encima. Madre mía. ¿Qué pasa ahora que no he podido bajar? Ahora. Bueno, no sé si va a caber todo en un viaje, ¿eh? No, de un viaje no. Estamos igual, cargamos algunos de la C15 también y listo. Sí, bueno, tenemos remolque también, ¿eh? También, es verdad. Podemos llevarnos el remolque. Sí, así va todo en un viaje. Sí. Esto, por los tumbados, así en plano. Vale. Y en plano entra. Mejor. Bueno. Se ha quedado como se ha quedado. Abre el remolque donde lo teníamos. El remolque está allí al lado de la casa. Sí. Las galletitas finitas sí entran ahí. Las galletitas entran, ¿verdad? Sí. Voy a ir echando algo al remolque. Vale. Coño. Si me lo suelto. Vamos a ver. Esta leña, ahora la venderemos. No te salga. Uf, no sé si te cerrará, ¿eh? Ahí. Yo creo que sí, que hay que cerrarlo ya. Niñedad. No, aquí no, aquí no. Se hierra aquí, se hierra aquí. Tengo una pregunta. Dime. No, es yo conmigo mismo. Ah, bien. Eso conmigo mismo. Ah, lástima. Las puertas de adelante también te pueden abrir. La del conductor y la del copiloto, digo. A ver si podemos echarle también. Echarle algo por allí. No. Hombre. Madre mía, que hundidita va la pobre. Sí. Espérate. Ahora vamos a partir la suspensión. A ver, ahí, ¿qué tal? Ahí va, bueno. Yo creo que ya esta se puede cerrar. Sí, voy cerrándola, si quieres. No sé, voy a ver si le entra uno más, así. Vamos a ver este. Ahí. No, ya no entra. Estos chiquititos a lo mejor le entran, ¿eh? ¿No? No. Pero ya saben a CINCE. Era la L, ¿verdad? Eh, sí. También lo puede poner manualmente. Manualmente, ¿cómo? Empezar el dibujo de la CINCE. Sí, a mí me está saliendo ahora, pero... La aprieto la L y no la pones. No, es con CLIC. Creo que era CLIC o a la R. A la R. A la R, a la R, a la R. Para quitarla, la R también. Vale. Sí. ¿Qué nos queda por aquí? Va, no está nada. Ya nos queda nada. Compañero, oír, ésele un vistazo. Voy, voy. A la furgoneta, mira cómo está. A ver. Madre mía. Está muy, muy llena. Madre mía, la suspensión va a durar lo que yo te diga. Mira, tío, si está casi tocando al suelo, ¿eh? Sí. Vale, ya quedan dos taquitos. Vale. Ya está, ¿no? Ya está, sí. Bueno, pues vámonos. Vamos a ponerle otra cinta. Espérate, espérate un segundo. Vale. Madre mía. A ver si podemos cerrar la puerta. No, 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 no me la cierres, no la cierres. ¿No? Hay un tronco bugueado aquí. Ese de ahí, ¿no? Sí. ¿Se mete por dentro? Sí. Ahora se han quitado aceite, vale. Tienes que sacar este. Cuidado, ¿eh? A ver si se nos va toda la mierda. No, no. Tranquilo que no. Ese es grande. Lo corto. Sí, pícalo en un par de casitos. Ahí está bien. Ah, vale, vale, ya va. Ahí va. Cárgalo ahí. A ver. Vale. Esa es la otra. Y cuando tú me digas, le eso a la cinta. Espera, ¿eh? Vale. A ver si es rey. Y nos vamos. Espera, a ver, no cierra. No cierre. No. Ahora. Vale. Vámonos. Vámonos. Me lo vas a tener que indicar, compañero. Yo te indico. Tira ahí cómo vas. Un poquito para la izquierda. Para la izquierda. Para el otro lado. Ahí vas bien. Tira. Un poquito más a la izquierda. Ahí, ahí, ahí. Tira recto. Tira, tira, tira. Yo creo que ahí te lo cogerás ya, ¿no? Ahora. Vale. Uy, uy. Madre mía. A ver, espérate. Hostia, ¿cómo has hecho eso? Igual que con la furgoneta. Con la R, ¿no? A la L, la L. Pero tienes que estar dentro, ¿no? Sí. Vale. A la L, selecciona el remorque. Sí. El remorque se selecciona con la G. Sí. Y le doy a la L y... Y se pone en toda la cinta. Y se deshace en toda la cinta. Opañero. No, 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 no. Fíjate cómo tengo el volante. A ver. Tengo el volante a tope. Y no giraba. Eso del remorque. No gira, no gira. No gira, ¿no? No. Menudo buf. A ver, espérate. A ver si nos salimos de aquí. A ver. Ahora. Sí, pero sin el remorque vamos. Bueno, se da otro viaje. ¿Sí? Sí, sí, se da todavía. Es que si no, no puede. Vale, va. Pues cuando volvamos. Veo yo donde la vendes. Y luego me quedaré pasando el abono. Vale. Uy, ¿cómo se va esto? Bueno, parece que te hayas bebido... Tres Gin Tonics. ¿Tres Gin Tonics? Sí. Que tú sepas. Que yo sepa. Mira, mira, mira. Ya verás, ya. La volcaremos. No, hombre. Está hablando con un piloto profesional. Sí. ¿Dónde está eso de... De la araña? Está aquí, ahora más adelante. Sí. En el siguiente cruce. Sí. Madre mía, qué barca. Ya te digo. Así, venta de madera. Ahí a la... Madre mía. Como aborcao. Como aborcao, tío. Sí, pero yo no sé cómo. Pero y ahora, ¿cómo salimos de aquí? No te preocupes. No te preocupes que yo... Soy experto. ¿Es verdad? En estos asuntos. Sí, sí, yo soy experto en estos asuntos. No, hombre. ¿Va por la carretilla elevadora? No, hombre. ¿Qué, no? No, creo. Sí, dale más. Pero tienes casi... Oaje, poco falta. ¿Tú me quieres matar, compañero? No. ¿Qué me dices? Espera un momento. Tengo una idea. Tienes una idea. Me asustas. Uy, uy. Cierra, cierra. Cierra, cierra. Cierra. Ahora no cierra. Ahora no cierra. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Madre mía, que se salen los troncos. ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Madre mía. ¿Cómo has hecho eso, tío? Tira para adelante. No, no, espérate, espérate, espérate. Esto es magia negra, compañero. Se lo costas. Eso no pasa nada. Esto cabrá ahora. Un segundito. Y ahora para atrás. Ay. Sí, cabe. Sí, cabe. A ver, espérate. Esto se puede poner así en puntita. Ahí, ahí, ahí. Si no es lo alto en el techo. Es espectacular. Esa es lo alto en el techo, si no. ¿Vienes tú por este? Sí. A ver, entrar aquí. Sí, así, sí. Este es el techo, hay que meterlo, ¿eh? O ahí cabe. Aquí entran algunos. A ver, baja. Si me ha quedado en el techo, no se ha caído ahí. Bueno, compañero, creo que lo tenemos todo. Voy a cerrar aquí detrás ya, ¿eh? Ciérralo, ciérralo. Bueno, compañero, está todo bien. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Parte por aquí y ponte en esta. Meto yo la furgoneta aquí. Esto aquí para meter un camión, verás tú. Nos vamos a reír. Sí. Vende. Vale. Dos mil quinientos treinta. Ah, pues pagan bien, ¿eh? Sí, sí. Ya veis. Perfecto, no queda nada. Está vacío, ¿no? Sí. Perfecto. Vale, vámonos. ¿Cómo me la lias? No, hombre. Volcar con la furgoneta llena de troncos. Conmigo te lo vas a pasar bien. Sí. Mira, 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 mira. Son daños colaterales. Ya volveremos a volcar. No, huercas. Eso me pensaba yo. Mira, mira, campo otra vez y todo. Hombre, esto es 4x4, por Dios. Sí. Espérate, remol, que estabas allá arriba. Vale, espera, yo me bajo aquí. Vale, te vas aquí, ¿eh? Sí, tírale. ¿Te pones con esto? Sí, me pongo con esto. Vale. Y tú luego cuando vengas ya, coge la sembradora y detrás de donde he pasado yo, le das. Pues vamos a ver, esto no lo he hecho yo nunca, ¿eh? A ver, entramos. Ahora te vas a perder lo mejor, lo de remol, hombre. Eso lo dejo para ti. A ver. Vamos a darle una pincha a lo de esto. Y lo vamos. A la Mercedes, el trompo que me han hecho antes, eso le pasa. A las cuestas de arriba yo no sé qué le pasa, que hace eso. Hace eso, ¿no? Sí, es un bus que tiene. Vale. A otro vehículo no me pasa. Ya. A ver. Desplegar. Desplegamos. Encender. ¿Tiene control de truco cero esto y todo? Hombre, por supuesto. Bueno, todos estos tienen. Hostia, en tres. Todos los tractores tienen. Y el uno y el dos lo ajusta la velocidad. Vale. Descargar ¿para qué es? ¿Para descargar? No descargue. No descargo. Simplemente la enciendo. Sí, encenderla. La despliega y la enciende. Vale. Pues ahí vamos. Madre mía, ¿cómo esparce esto? Ya está vendido la leña. Ya lo he visto ya. Han pagado bastante bien esta vez, ¿eh? Sí, sí. En este mapa pagan bien la leña, por lo visto. Sí. Sí. Eso es que no habrá mucha. No. No habrá muchos locos que lleven la leña en una vista hasta los topes, ¿sabes? ¿Qué? Compañero. ¿No me hayas que has vuelto a volcar? Sí. No me jodas. Sí, sí. Espérate, no pasa nada, no pasa nada. No te preocupes. Quiero verlo yo. Vente, vente. Oh, ahí lo estaba viendo. Espera, espera. Madre mía. Esto es más complicado ya, ¿eh? ¿Eso? Pero, ¿qué me has hecho, tío? El remor que más es un extraño en la curva. El remor que dice. Hostia, como la lías, compañero. Hombre, es lo que tiene coger la curva con un remor que va así va a ciento y algo. Te gusta demasiado pisarle. Es que corre mucho esto. Aquí vas a tener que traerte la carretilla elevadora, ¿no? No. ¿Cómo no? Bueno, no sé, no sé. Espérate. Tú sabes que esto será la miniatura. Aquí pondré mercenario la lía. Queda ver allá. Espérate, yo creo que con la C15 lo puedo... Sí, hala, pues. Yo voy a seguir dándole lo mío, va, que lo tengo casi ya. Venga. Eso va rápido. A ver, ¿dónde estaba el mío? Aquí estamos. Yo creo que con la C15. Ahí, con la C15 puede ser. Vamos, encendemos. Y vamos para adelante, a ver. Si nos abarca todo. Sí, espectacular. Sí, espectacular. Compadre, no le pico. Esta no corre tanto. Míralo tú, cómo pasa el tío. Esta no corre tanto, ¿ves tú? Esta no le pasa las cosas. Ya. Ya. Esta va ausente, le cuento a trabajar. ¿Dónde se llama volcada? ¿No? ¿Dónde? ¿Qué no? Eso, eso. ¿Quieres que la vuelque? No. No, gracias. Quieres capado. Sí, no lo sabes tú bien. Oh, mierda. Compañero, la otra de abono la haces después, ¿verdad? Sí, después. Cuando está ya sembrado. Sí. Vale. Pues vamos. Buah, esto me va para todo. Vale. Pregamos la máquina. Y lo tenemos. Perfecto. Y ahora ya vamos a coger la sembradora y vamos a sembrar. Tenemos habas de soja, ¿no? Habas de soja, lo que tú quieras. Mira a ver lo que está más caro. Vale. Aparamos. Salimos. A ver, la sembradora la tenemos aquí. Casi que vamos a hacerlo con... Con el Yonderé mismo. Vamos. Vale. A ver, las semillas estaban ya en la sembradora. Sí, tiene que cambiar el tipo de cultivo que vayas a poner. Vale. A ver si me aclaro. Lo engancho. Lo engancho. Tenemos ya puesto habas de soja. Perfecto. Y tengo curiosidad por saber qué estás tramando. A ver. He pegado un rodeo grandísimo. ¿Que estás en la tienda? No, no, no. Estoy aquí entrando. Ah, vale. Como tú estás encima no me deja ir. Ya te he visto. Vale. Pues nada. Vamos a empezar. Ahí vuelve el escenario. Con la furgoneta reventada. Y el remolque. Que hambre, está nueva. Sí. Menos mal que no tiene daños. Y vamos a empezar a sembrar. Abas de soja. Es de lo que mejor pagan. Así que. Nosotros de lo que más rentable sea. A ver, esto supongo que será bajar. Bajar y encenderla. Encenderla es con la B. Ahí me pierdo. Encender sembradora. Sí. A ver. Se supone que está encendida. Vamos a ver. Sí, si te sale arriba a la izquierda. En amarillo, digas. Vale. Pues no está más encendida. Si no, mírale en el plano. Ahora sí, no, tienes razón. Arriba a la izquierda hay un símbolo. Y no está bajo. Bueno, voy por la C15. Vale. No tengo ya antes. Ahora sí que estamos sembrando. Ahora sí que estamos sembrando. La C15 no pasa. la C15, madre mía. No. No. Bueno, está bien. Ahora lo que es. Hombre, yo las he visto a 150. ¿150? Madre mía. 150 las he visto yo. Y con él también la has puesto a 150. ¿Qué haces, loco? Mira que escucho un porrazo y digo, ya la está liando. Hostia que tío. Dice tú que no la volcaba. Está muy mal, eh. Dice tú que no la volcaba, vamos. A mí me lo vas a decir. Sí que la volcaba, sí. Bueno. Hostia. Mira que me ha dado curiosidad por mirar, eh. Menos más, menos más que te ha dado por mirar. Pues he dado menos dos o tres vueltas. Hostia. He dado menos dos o tres vueltas. Y aquí al final hay un pequeño fallo que lo voy a arreglar ya mismo. Ah, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se ha quedado un metrito sin sembrar, pero mira. Ah, bueno, de un poco. Si no pasa nada. Eso no, no pasa nada. Pero al al lado. Bueno. Ahora, compañero, este campo lo tenemos prácticamente listo. Listo, sí. ¿Te quieres arreglar un poco allí donde hemos cortado el árbol? A ver si podemos hacer el entrador. Venga. Dale a ver, tú descontrolas eso. Vamos a ver. ¿Cómo lo quieres? Un entrador grande ahí, para que no tengamos problemas. Vale. ¿Lo hago de gravilla? Hazlo de gravilla. Vale. Ñp Gracias por ver el video. 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 Pues nada gente. Vamos a dejar aquí el video de hoy. Ahí vemos lo que se va sembrando ya. El escenario va a ser despide. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo.